En el marco del Plan 100 contra el Microtráfico de la Policía Nacional, efectivos de la Sesión de Investigación Criminal mediante cinco diligencias de allanamiento y control, lograron la captura de orden judicial de cuatro hombres, Tello, Menor y Tarro, quien tenía medida de aseguramiento con el beneficio de casa por cárcel. Dos mujeres, una de ellas conocida en el mundo delictivo como La Tía, era quien lideraba esta estructura dedicada al expendido de estupefacientes en la Comuna 7 del Distrito. El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía, dio a conocer estas capturas registradas en las últimas horas. Este resultado se logra gracias a la actividad oficiosa de los funcionarios de Policía Judicial, quienes a través de un diseño metodológico de la investigación lograron la ubicación de las viviendas donde se refugian estas personas para la venta y comercialización del estupefaciente. Asimismo, Adolfo expresa que a partir de las autoridades seguirán realizando los allanamientos para reducir la criminalidad y el expendido de estupefacientes en esta región. La Policía Nacional seguirá atacando cualquier manifestación de esta actividad delictiva. Nuestros grupos operativos, investigativos e inteligencia están coordinados y capacitados para neutralizar estas estructuras. Es así como se llevan a cabo cinco diligencias de registro de allanamiento en los barrios Terraza del Puerto, Asentamiento Humano La Unión, Paraíso de Barranca Bermeja y en el barrio Provenza de Bucaramanga, donde se logró la incautación de tres equipos celulares, los cuales eran utilizados ilícitamente para la comercialización del estupefaciente. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefaciente, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica.